Ha nacido un nuevo estilo de baile y yo no lo sabía En las discos todos lo practican, pero yo no voy a las discos Pero yo no voy a las discos Ha salido un nuevo estilo de baile y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Lo anunciaron en el reality show Pero yo no veo reality shows Pero yo no veo reality shows Ha salido un nuevo estilo de baile Es la locura, es la moda Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Ha salido un nuevo estilo de baile y yo no lo sabía ¡Suscríbete al canal!